En el encuentro del diplomático suramericano afirmó que su país continuará fortaleciendo las relaciones de amistad y cooperación con Nicaragua. Es un placer para mí estar otra vez en Nicaragua. Ya sabe que no es la primera vez que estoy aquí, estuve aquí ya desde los años 80 y más veces con el presidente de Surinam también. El presidente manda sus mejores deseos para Nicaragua, para usted, para el presidente, para todo el mundo, el pueblo nicaragüense, con Surinam. Y vamos a ver cómo fortalecemos más los estrechos lazos que tenemos hasta hoy y vamos a ver en qué terrenos también podemos trabajar juntos para mejorar la vida de nuestros pueblos. Por su parte, el canciller Denis Moncada recordó que Nicaragua y Surinam tienen relaciones diplomáticas desde hace varios años. Bienvenido, embajador. Y como ustedes saben, nuestros dos países tienen estrechas relaciones, amistosas relaciones, de vieja data. Y continuamos fortaleciendo esas relaciones fraternas entre nuestros dos países. Por eso el embajador está aquí ahora presentando sus copias de estilo y mañana sus cartas credenciales. Mucho gusto, embajador, de verlo de nuevo, después de tantos años también de habernos encontrado ahí en diferentes foros. Y bien, bienvenido a Nicaragua, que también es su patria. Este miércoles, el embajador de Surinam, junto a representantes diplomáticos de Finlandia, Austria y Namibia, entregarán cartas credenciales al presidente Daniel Ortega. Pablo López, TV Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!